Buenas noches a todos, bienvenidos a la Nación PM, hasta aquí la conferencia de prensa del Ministro de Hacienda y del Presidente del Central sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estamos con Carlos Capañi, con mucho por conversar al respecto. ¿Cómo te va Carlos? Muy bien, ¿cómo estás Juan? Bien, ¿cómo titularías de arranque lo que acabamos de escuchar? Bueno, se puede mirar desde varios puntos de vista, si uno lo mira desde el punto de vista del cheque que reciben, mucho más de lo previsto, ¿no? 56 mil millones de dólares, 56 mil 500 y se suma Fondo Monetario, Biduanko Mundial y CAF. Bien. Con una tasa muy interesante para cuando vos consumís solo el 180% de tu cuota, menos del 2% de tasa de interés. Si te excedés del 180% de la cuota, 4%, es muy importante la tasa cuando hablas del momento. El mercado que esperaba, 40 mil millones de dólares como algo muy contundente, como para decir este gobierno se blindó, bueno, se blindaron de más. Sí. Ahora después tendríamos que analizar todo el proceso de números, de metas que se han planteado y qué significa y cómo se han negociado, etc. Y por dónde van a pasar los ajustes. Pero te diría que en términos de reemplazar al mercado por el fondo como fuente de financiamiento para el gradualismo, es una noticia muy impactante y va a tener no solamente efectos sobre el mercado, sino efectos sobre la política. Digamos, me parece que cuando la oposición vea que Macri obtiene este respaldo internacional y que obtiene esta capacidad financiera para encarar lo que le queda de su mandato, va a haber una vocación de acuerdo muy superior a la que se podía presumir sin un gesto de esta naturaleza. Ahora, con respecto al monto, ¿es porque el problema era mayor y el monto es mayor? ¿O el problema no era tanto y el monto en exceso es un respaldo? ¿Lo contestás después del corte? Sí, sí, te lo contesto. Hacemos el corte porque esta conferencia se llevó más de 40 minutos. En siga volvemos con Carlos Pañi. Estamos en la Nación PM con Carlos Pañi. La pregunta pendiente, Carlos, era si los 56 mil millones de dólares es porque el problema financiero era mayor de lo que se pensaba o es en exceso dando un apoyo en términos políticos al gobierno. No, me da la impresión de que es en exceso porque hay un plazo que va más allá de las necesidades de financiamiento de este mandato. Eso es un dato importante porque quiere decir que la Argentina asume un compromiso más allá de la presidencia de Macri. Salvo que uno dé por descontada automáticamente la reelección de Macri. Es decir, comprometería a cualquier gobierno que surja de una fuerza opositora también. Bien. Y si uno tiene en cuenta lo que dijo Luis Caputo, que él tenía de aquí a fin de año satisfecha sus necesidades de financiamiento, cosa que después uno podría dudar si fue así o no, dada la urgencia por ir al fondo. Pero si uno tuviera en cuenta esto, entonces es un respaldo muy importante. Bien. Muy importante. El otro tema que plantearon es el del ajuste fiscal, es decir, bajar a convergencia fiscal. Aceleración del programa de convergencia fiscal, Juan. Exactamente. No se te ocurra decir ajuste. Bueno. Aceleración del programa de convergencia fiscal. Nuevo término argentino. Ok. Convergencia fiscal. Aceleración del programa. Dale. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que el año que viene en vez de 2,2 va a ser 1,3 en la meta de déficit. Sí. Es decir, bajan 0,9. De 1,2 a 0 en el 2020. Es una exigencia importante esa. Primer compromiso del primer año del gobierno que viene. De equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal y después superávit fiscal de medio punto del 2021. Es decir, son dos años del gobierno que viene después de Macri. Que puede ser Macri o puede ser otro. Esto fortalece mucho a Macri y creo que se va a reponer la idea de que Macri recupera muchas posibilidades políticas con este respaldo. ¿Y por dónde bajan? Yo creo que va a haber una discusión con los gobernadores muy importante de muchos temas, pero básicamente de uno. Menem transfirió educación y salud a las provincias. Los Kirchner durante los 12 años de su gobierno fueron generando en cada ministerio para intervenir con políticas nacionales sobre las provincias, programas de educación y de salud. Y también de acción social. Entonces hay una superposición muy grande de iniciativas de salud y educación y acción social entre nación y provincias. Yo creo que los van a ir llamando a los gobernadores, no sé si en grupo o de A1, y les van a ir diciendo, te transfiero esto que es educación, es materia tuya. Bueno, ¿o qué? Transferímelo. Te estoy transfiriendo capacidad operativa sobre la política. Repartir cosas. Yo renuncio a repartir esas cosas como gobierno nacional en materia de educación, de salud, de acción social. Ahora las vas a repartir vos. Sí, pero ¿me pasás los recursos? No, los recursos no. Ah, no, sin los recursos... Y ahí va a empezar a discutirse hasta qué punto esos programas que se le van a transferir a las provincias, con qué monto de recursos que no van a ser totales. Este va a ser un gran capítulo del recorte, que no sé si logré explicarlo con alguna claridad. Es decir, una gran transferencia de programas de nación a provincia sobre materias que son de naturaleza provincial, y la discusión va a ser con qué nivel de recursos se transfieren esos programas. Nos queda, Carlos, para después del último corte, la cuestión de las LEVACs, que hay un intento por achicar ese monto desmedido, ¿verdad? Sí. Esto tiene que ver todo con el financiamiento en pesos. Es un capítulo muy importante de esto que anunciaron hoy. Ya nos contás. Último corte. Seguimos con Carlos Pagni. Carlos, desafío del equipo de economía, bajar el monto de LEVACs. ¿Cómo lo van a hacer? El monto de LEVACs tiene que ver con el Banco Central, ¿no? Es deuda de... Ahora, el tema es el siguiente. Aquí hay una novedad que va a ser legislada, y es que el Poder Ejecutivo decidió no financiarse más con el Banco Central. Eso implica, a mi juicio, lo que entiendo como lo primero que se deduce, un desafío para Luis Caputo. El mercado internacional en dólares está cerrado para la Argentina. Quiere decir que lo que quede disponible de pesos que no van a LEVACs, yo creo que van a esperar que Caputo genere instrumentos de endeudamiento en pesos para el Tesoro. No me financio más en el Banco Central, me financio con los particulares, aprovechando que el Banco Central va a ir reduciendo su nivel de LEVACs, porque yo le vendo menos dólares y por lo tanto tiene que mentir menos pesos y por lo tanto tiene que esterilizar menos. Queda un monto vacante de pesos disponibles que lo podría aprovechar el Tesoro para sustituir. Así como sustituye al mercado internacional por el fondo en dólares, sustituye al Banco Central por el mercado en pesos. Pero para eso Caputo va a tener que generar todo un instrumental de deuda y de mediano y largo plazo que todavía la Argentina hoy no tiene. Esta es una novedad importante. Otra novedad importante de los anuncios de hoy es lo de la inflación, me parece. Ahí es donde va a mirar todo el mundo de la política. ¿Por qué? Porque Sturzenegger dice, se negó a dar el número de inflación de este año. Dijo, bueno, ya sabemos cuáles son las perspectivas, 27. Desde ahora a junio del año que viene, 21, 20, 21. Y el año que viene, el año de las elecciones, 17% de inflación. Yo creo que esto es una novedad muy importante para un gobierno que había decidido relajar la meta de inflación. Y no, nos está diciendo que va a bajar 10 puntos de un año a otro de inflación, de 27 a 17. Bueno, la pregunta que vamos a empezar a hacernos todos es, ¿con qué política vas a lograr esto? ¿Con qué política salarial y sobre todo? ¿De qué política de tasa de interés? Porque todo el mundo está mirando la tasa de interés del 40% que fija el central. Que es una tasa de interés muy recesiva. Entonces, ¿vas a poder prometerme al mismo tiempo una inflación del 17% para el año que viene? Y un crecimiento como el que acaba de decir Dujovne, que lo fijan en 1,3, pero pensamos que va a ser hasta de 2,5. ¿Entre 1,5 y 2,5 el crecimiento del año que viene? O algunos funcionarios te dicen 3. Este dilema, que es el gran dilema del gradualismo, ¿cómo mantener el crecimiento y cómo eliminar la inflación? Se vuelve a encontrar el gobierno con este dilema a partir de estos anuncios. Un detalle más, que no es un detalle, gran novedad. Decir, bueno, en un país que tiene 30% de pobreza, queda una variable que el gobierno puede relajar su política fiscal aumentando en 2.2, 0.2 puntos del producto los planes sociales. Es decir, podría agregar 30.000 millones de gastos a la Asignación Universal por Hijo, que es de 80.000 millones. Esto es la marca del nuevo fondo también, de un fondo más humano, más perceptivo de la variable social como variable general de un programa económico. Cláusula de salvaguardia social, dijeron. Ese es el nombre de esta libertad que se toma el gobierno para decir si necesitáramos eventualmente mejorar las prestaciones sociales, eso está contemplado dentro de este acuerdo. Bien. ¿Por qué me interesa ver el tema inflación, tasa de interés, crecimiento? Porque el gobierno tiene como driver, tiene como principal variable, la variable nivel de actividad para enfrentar las elecciones del año que viene. Y al mercado, ¿qué le interesa? ¿Que llegue con los números correctamente o que Macri gana la elección? Esta es una gran pregunta para el que está mirando la política económica. Hoy veo una reunión con la CGT, donde a la CGT se le dijo, bueno, 15% te sumo 5 puntos más para abrir rápidamente las paritarias. Los sindicalistas dicen, a ver, ¿qué me querés decir? ¿Que la inflación está... que los salarios están fijos, las paritarias en 15 y 20? No, 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 no queremos decir eso. Bueno, ojo, pero ¿qué quiero decir con esto? La paritaria va a ser del 20, ya no del 15. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene estudiado, esto ya lo hemos hablado, que la imagen de Macri y las condiciones electorales del gobierno, y en todo caso las posibilidades de ganar las elecciones, están ligadas a que el salario real esté siempre positivo, que aumente el salario real. Entonces ahora te planteo, para terminar, tres variables. Con esta meta de inflación de 17% para el año que viene, es compatible con esta meta de crecimiento y es compatible con esta meta de mantener siempre el salario real por encima de la línea de flotación de tal manera de ganar las elecciones. Yo creo que estos tres números, estos tres porcentajes, en este triángulo de tres números, está encerrado el destino electoral de Macri para el año que viene. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.